¿Qué se me está pasando? ¿Tienes fuerzas para bailar una? Isabel, tú estás loca. Solo una. Como cuando era una niña en la plata. Isabel, ¿tía no somos unas crías? Venga. Virgen Santa, qué mujer. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta. Con su mejor color, el viento a las campanas. Dirá que ya eres mía y locas las contarás. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnada curiosa. Que verá que eres mi consuelo. Mi dulce flor, ya ha llegado el otoño en Pau. Los días se vuelven grises y los pájaros pierden fuerza al volar. Pero pienso en ti. Gracias. 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 Gracias.